Las señas del expresidente Alejandro Toledo para evitar a toda costa ser extraditado al Perú son cada vez más evidentes. Así lo refleja el pedido de la Fiscalía General de Estados Unidos al Tribunal del Noveno Circuito de la Corte de California para desestimar el último recurso de reconsideración presentado por la defensa legal del exmandatario que busca extender de 14 días iniciales aprobados a 21 días adicionales para que el expresidente presente nuevas pruebas ante el tribunal que confirmen que en el Perú su seguridad corre peligro y no existe investigación avanzada en su contra. Habrían pedido 21 días más, entonces no, ahí ya la fiscalía ha dicho un momentito, ¿Sabes qué, señor juez? No hay sustento alguno y la fiscalía debe saberlo mejor que nosotros para justificar que esto se siga postergando. Estos 21 días ya se quieren jalar a los 14 que ganó. La fiscalía ha dicho no, ¿sabes qué? Ni hablar. Este viernes se cumple el plazo. Pareciera que no hay nada nuevo como se estaba prometiendo. Pero Alejandro Toledo parece haber olvidado que la justicia de los Estados Unidos no es como la peruana, por lo que deberá acatar la decisión del tribunal que se conocerá el próximo viernes. Si este mismo tribunal le niega dicho recurso, Toledo Manrique deberá pasar inmediatamente a un centro penitenciario para luego esperar la llegada de las autoridades peruanas y traerlo de regreso a la capital para ser juzgado por los casos Ecoteba e Interoceánica Tramos 2 y 3. Aquí hay algo interesante. Toledo, quien venía diciendo que no tenía recursos económicos, había estado defendido por la defensa pública, es decir, la defensa gratuita que la hay en todos los países y de un momento a otro ha cambiado de abogados. Se ha nombrado un estudio de abogados, entiendo que para respetar su derecho a la defensa le han dicho, ok, te vamos a dar los 14 días que te estás pidiendo porque se debe o están sosteniendo como que hay mayores elementos que se tienen que volver a revisar para poder demostrar que sí amerita esta nueva revisión que imposibilitaría una ejecución de la extradición. El especialista también señala que el argumento de Alejandro Toledo sobre el retraso de la investigación en su contra no es justificación válida para solicitar su permanencia en los Estados Unidos por lo que precisa la extradición se concretará a como dé lugar. Cada etapa tiene una finalidad diferente. Él ahorita está en la segunda etapa. Vaya, pero no existe norma alguna en el mundo sobre extradición que justifique que te pueden extraditar solo cuando te hace un juicio. Eso no es verdad. Él ya perdió la discusión si se extradita o no se extradita. Eso ya está zanjado. El Poder Judicial norteamericano, así como el gobierno norteamericano, de hecho, se va. Se va a Perú. Entonces, en ese sentido, siendo que él tiene que venir a Perú, lo que él está haciendo simplemente es suspender la ejecución. Ante este panorama, parece ser que el expresidente ya tendría las horas contadas para ser traído al Perú y ser recluido en un centro penitenciario mientras siguen las investigaciones en su contra.